En zona rural del municipio de Bolívar fue asesinado un mototaxista, al parecer la víctima habría sido contratada para transportar a una persona. El homicidio se presentó el día martes 1 de enero en el sector del Paso de las Vacas de la vereda El Llanito, perteneciente al corregimiento de Ricaurte. La víctima fue identificada como Arcesio González Morales, de 35 años. El oxiso recibió varias heridas con arma blanca. Al parecer, esta persona habría sido contratada para realizar una carrera hasta el corregimiento de Ricaurte cuando una hora después se conocía la noticia de su homicidio. Las autoridades tratan de esclarecer los móviles y agresores de este homicidio que se registró en zona rural de Bolívar, norte del valle.